¡Ahora sí ya me inscribí en el gimnasio! ¡Mañana lunes empiezo con todo! ¿Qué? ¿Las 5 de la mañana? ¡Ay no! Mañana sí empiezo ¡Mucho frío! Mañana sí voy ¡Ay no! Mañana sí voy seguro, mañana sí voy ¡Ay no! mañana es viernes mañana es viernes y voy hoy es viernes sábado un día ya no hace la diferencia mañana se empieza domingo domingo es día libre me merezco mi descanso